Por casarme Por casarme Vuelve a tu nido paloma Por casarme Por casarme Vuelve a tu nido paloma Los cielos del Andes Extrañan tu vuelo Las flores del campo Preguntan por ti La luna Añorando estrellas La noche Nunca estuvo así Por casarme Deja ya de llorar El trigo Y la tierra Son nuestros Por casarme Por casarme Por casarme Vuelve a tu nido paloma Por casarme Por casarme Por casarme Vuelve a tu nido paloma El río El río Y el sol Se extrañan Tu canto El río En su choza Llora tu ausencia Regresa A las blancas Nevadas Regresa A las verdes Quebradas Por casarme Por casarme Josué Paloma Por casarme He aquí El amor Por casarme Son Josué Paloma Por casarme Por casarme He aquí El amor